Luto en Uruguay por el fallecimiento a sus 80 años del expresidente Tabaré Vázquez. La noticia fue confirmada este domingo por el partido político del exmandatario, el Frente Amplio, que calificó al dirigente como un ejemplo de integridad política. Cabe recordar que cuando aún era presidente, en agosto de 2019, a Vázquez le fue detectado un nódulo pulmonar. Fue así como se sometió a una intervención, la cual le confirmó que se trataba de un tumor cancerígeno. Tras un tratamiento médico, se aseguró que ya se había curado. En cuanto a su vida política, Tabaré Vázquez fue el primer mandatario de izquierda en la historia de Uruguay que ganó las elecciones como candidato del Frente Amplio y ocupó la jefatura de Estado durante dos mandatos no consecutivos, de 2005 a 2010 y de 2015 a 2020.